Unas 60.000 personas se han inscrito para presentar la prueba de aptitud académica buscando su ingreso a la Universidad de Costa Rica y a la Universidad Nacional para el año 2021. Sin embargo, la actual crisis sanitaria que atraviesa el país ha generado serias preocupaciones y dudas sobre la aplicación de dicha prueba y sobre la recopilación de las calificaciones de secundaria por parte del Ministerio de Educación Pública, las cuales conforman un porcentaje de la nota final de admisión a las universidades públicas. Dichas interrogantes fueron aclaradas por medio de una conferencia de prensa el pasado 22 de julio. Se definió aplicar la prueba entre el primero y el 20 de diciembre próximo. Las citas específicas pronto serán comunicadas a las personas inscritas. Si no fuera posible por razones pandémicas proceder en diciembre, hemos planificado una alternativa de emergencia o un plan B para concretar la aplicación entre el 4 y el 23 de enero del año próximo. En caso extremo, si tampoco fuera posible en el mes de enero, la rectoría de la Universidad de Costa Rica está diseñando planes de extrema excepcionalidad para cumplir con nuestro deber de admisión, lo que implica algunas modificaciones reglamentarias sobre las que ya se está trabajando. Tras una estrecha articulación con el Ministerio de Educación Pública, se acordó que en el caso de los estudiantes de los colegios académicos se tomarán en cuenta únicamente las calificaciones de décimo año y para colegios técnicos el promedio de las calificaciones de décimo y undécimo años. Este mecanismo garantiza el equilibrio y equidad en el ingreso, así como el cumplimiento del artículo 23 del reglamento del proceso de admisión mediante la prueba de aptitud académica. Es del mayor interés del Ministerio de Educación Pública estos procesos de articulación, siendo conscientes de la necesidad que nuestros estudiantes, tanto en la educación pública como privada, tengan esa posibilidad de ingresar a la educación superior. Hemos, en una situación de pandemia, como la que estamos, realizado las coordinaciones necesarias y también la flexibilidad que requiere un proceso de estos. Con la coordinación y el apoyo del Ministerio de Educación Pública llevará a muy buen término la aplicación de esta prueba. Para la aplicación de la prueba de aptitud académica en las diferentes sedes designadas en el territorio nacional, sean dispuestos de los protocolos sanitarios en observancia rigurosa de las directrices emitidas por el Ministerio de Salud. Por ejemplo, habrá un mecanismo de doble control de ingreso a las sedes y aulas donde se aplique la prueba, con el cual tanto funcionarios como aspirantes porten mascarilla y preferiblemente también careta. Medición de temperatura corporal, lavado y desinfección de manos con alcohol, desinfección de zapatos, entre otros muchos. El rector de la Universidad de Costa Rica destacó que todo este proceso ha sido exitoso gracias a la estrecha articulación entre la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación Pública, los cuales desde el pasado 13 de mayo nombraron una comisión interinstitucional para garantizar el derecho de admisión y de estudio en un contexto lo más justo e inclusivo posible en medio de la crisis que enfrenta el país.